El Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur-Ginotega, realizó el lanzamiento de armonización del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Departamento de Ginotega para el periodo 2014-2018 y también la entrega de los planes de turismo sostenible a los municipios del CUA, Ginotega, Yalí y San Rafael del Norte. Estamos haciendo el relanzamiento de lo que es la armonización de los planes estratégicos de turismo sostenible de San Rafael, Ginotega, Yalí y el CUA. Igualmente se ha venido trabajando lo que es el municipio de Pantasma, podemos decir que son cinco municipios que hemos venido actualizando sus planes estratégicos de turismo sostenible en miras hacia dónde queremos llevar el turismo en estos cinco años, a través de las alianzas público-privadas que tenemos entre las alcaldías, los gabinetes de turismo, las empresas privadas y el Instituto Nicaragüense de Turismo. La alcaldía de Ginotega siempre dentro de sus planes de inversión anual inserta lo que son los proyectos turísticos, definitivamente pues en la primera etapa de lo que fue la ruta del café tiene un proyecto que es el malecón turístico de Apanazo, que le conocen como Cisle, que queda ubicado en Cisle, y pues actualmente también está apostando a un proyecto muy innovador, por así decirlo, que es el proyecto turístico, del complejo turístico Nando Gadea Cerro de la Cruz, siempre pues obviamente participando también a través de las formulaciones y las planeaciones de estos planes estratégicos de desarrollo turístico, tanto a nivel departamental como municipal. Así es, nosotros estamos presentes desde las primeras sesiones y trabajamos tanto para el plan de desarrollo municipal como el plan de desarrollo turístico departamental. Este proceso tuvo una duración de seis meses, el cual fue elaborado por el Instituto Nicaragüense de Turismo, con el apoyo del proyecto NIC024, Ruta del Café, Fase 2, en coordinación con el Gabinete Departamental de Turismo. Este es un proceso que ha tenido una duración de seis meses, ¿verdad? Y en donde el equipo consultor ha venido trabajando con los gabinetes, con los empresarios, con las alcaldías, en los territorios para precisamente actualizar todo este proceso que inicia, podemos decir, en el 2015, en enero del 2015, ¿verdad? Esta es una experiencia enriquecedora porque se han venido introduciendo nuevas herramientas de planificación que van a permitir, digamos, el seguimiento y monitoreo en las alcaldías a través de las alianzas, como vengo diciendo, y que va a venir permitiendo esa evaluación constante en estos cinco próximos años. A la población en general le beneficia porque si nosotros logramos realmente saber hacia dónde queremos dirigir el turismo, cuál es la visión que tenemos, que sobre todo es una visión de un turismo sostenible, un turismo amigable con el medio ambiente, un turismo que no sea depredador, sino que más bien contribuya a, este, tanto como a fortalecer nuestros potenciales naturales y nuestras empresas turísticas, pero también a fortalecer el aspecto humano, la formación de los recursos, el fomento de la cultura, el fomento del ecoturismo. Entonces vemos que de esta manera todos nos vemos beneficiados porque también aquí entre el sector transporte, diferentes sectores conexos a la actividad turística que a veces pensemos que no están beneficiados, pero sí son beneficiados también. Este plan estratégico es un instrumento de planificación para la gestión del desarrollo turístico del departamento, armonizado a diferentes escalas territoriales, nacionales y regionales y en plena coherencia con la propuesta a nivel municipal. Con imágenes de Joel Duarte, desde Ginoteca, les informó Elvin González.